¡Hola amigos! Hoy les traemos una experiencia un poco distinta, aunque en un lugar que ya ustedes conocen, pero esperemos que les guste la experiencia. Amor, saludos. Hola, ¿cómo están? Y vamos, nos fuimos a conocer. Amor, saludos. Y lo que les gusta son las noches y el movimiento en esta época de invierno. No, Punta del Este en invierno realmente cambia, cambia y da un giro de 180 grados con respecto al verano. Está todo muy muerto, de hecho, increíblemente fui a la mano y no había nadie. Ese lugar que está lleno siempre de personas para sacarse fotos. ¿De verdad? Nadie. Les hice una toma hermosa que se las voy a dejar por acá. Y ahora encontramos este lugar donde se comen mariscos, pescados, que se llama Muelle 3. Vamos a ver qué tal. Y vinimos a cenar. Vamos a ver qué tal. Está justo enfrente al Hotel Enjoy. Le damos referencia al Hotel Enjoy porque es un punto de referencia muy exacto aquí en Punta del Este. Tanto el Enjoy como la vista como la mano son puntos de referencia que casi todas las personas que pasan por esta ciudad se los conocen o si no. Si están buscando alguna dirección, los nativos también los pueden orientar a partir de esos puntos de referencia. El puerto también es otro punto de referencia muy importante. Y bueno, vamos a cenar. Amigos, primera vez que vemos un robot trabajando como mesero. Sí. Y bueno, no estamos en Japón pero poco a poco. Vamos conociendo ese tipo de tecnologías. Sí, sí, la tecnología, la IA, los robots nos están invadiendo. No había visto aquí en Uruguay, pero súper interesante. Súper interesante. ¡Suscríbete al canal! 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 Ha sido para compartirles lugares en los que pueden comer en este invierno en Punta del Este. Pedimos recomendaciones y son los lugares que los locales recomiendan. No son muy económicos. No, por el momento no hay nada muy económico que podamos recomendar. Sí. Pero por la parte posterior. Si pueden ver el fondo del video, se lo vamos a estar mostrando. a... a... Pero antes queremos darle la puntuación Yuslamiche al restaurante Muelle 3. Para mí es un 4.4. Sí, y yo le atribuiría lo que le falta a la relación precio-calidad. Calidad, exactamente. Son precios un poco altos y el producto podría haber estado un poco mejor. Como siempre, es una opinión personal de nosotros. Si algún día van y lo visitan, se puede encontrar que la experiencia sea mucho mejor para ustedes. Siempre es basado desde nuestro criterio y desde nuestras opiniones. Y a la cava, para mí es un 4 más chiquitico. ¿Un 4.3? No, yo le daría menos. ¿4.1? 4.1. También pudiera ser. Sí, porque por ejemplo, el plato que elegimos estaba sabroso, pero para mí, ese tipo de platos como que debería tener más vegetales. Sí, pudiera ser. Eso es una sugerencia que se pudiera tener en cuenta en el futuro. Como tenía mucha carne, se podía acompañar con vegetales. Con muchos más vegetales, teniendo en cuenta la salud. Sí, para balancear el plato. Para balancear el plato. Entonces, amigos, eso es todo. Les dejamos un abrazo y nos vemos en un próximo video. Como siempre les pedimos, si te gustan nuestros videos, dale like, comparte y déjanos tu comentario. Gracias, chao, chao, chao. Chao.